La vida nocturna del siglo XIX es plasmada en las coloridas piezas de Henri Toulouse-Lautrec. Algunos de sus grabados, carteles y pinturas más famosas, que pertenecen a la colección del MoMA de Nueva York, son exhibidas en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Esta exposición busca rescatar el legado del activista estadounidense Martin Luther King. La muestra consta de 11 salas y cada una está diseñada para que los visitantes se sientan parte de esta lucha por la igualdad. Este festival internacional de realidad virtual reunirá a desarrolladores, emprendedores y creadores de contenido de México, España, Estados Unidos y Canadá. Durante dos días, los asistentes disfrutarán de talleres y conferencias. La conciertiza llegará al Zócalo y la Plaza de Santo Domingo. Escuchará durante tres días a más de 40 bandas en vivo como Enjambre, Fobia, The Wookies, Carla Morrison, El Gran Silencio y muchos otros. Por primera vez desde su formación, la banda liderada por Johnny Rotten visitará la Ciudad de México para promocionar su más reciente material, What the World Needs Now. La última vez que el afamado DJ y productor visitó México fue en el 2012. Ahora regresa a promocionar su nuevo proyecto, The Mountain Will Fall. Esta historia del director Julio Hernández Cordón narra el romance clandestino de Miguel y de su mejor amigo Johnny, un par de patinetos que deben hallar escondites para concluir el tráfico ilegal de sangre en el que están metidos. Esta película, dirigida por Roberto Schneider y protagonizada por Gail García Bernal, es una adaptación de la novela Ciudades Desiertas del escritor mexicano José Agustín. La sexta fílmica de la novela de Lou Wallace nos recuerda la historia de un príncipe que se convierte en esclavo. La ventaja de esta producción son los avances tecnológicos para mejorar los efectos especiales. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.